Mira, ex, me nomesco la marda Can they love the air, papa, murdhui yadda Mitho pata lakana hai nada Can they DCV, sato, tum, tum, marda Koi, pij, na, tata, khabada Machabada, jawa, kitho marda Kitho pata lakana hai nada Can they DCV, sato, tum, tum, marda Mera, ex, me nomesco la marda Can they love the air, papa, murdhui yadda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!